Hoy les voy a enseñar a preparar una ensalada de pollo bien rendidora y económica. Especial para fin de quincena, mamita. Y ahorita van a ver por qué. Ándale, pues. Vamos a hacer a rendir, van a ver. Vamos a empezar. Vamos a empezar. ¿Con qué primero, mamita? Pues miren, aquí ya puse el agüita a hervir. Le vamos a echar un chorrito de aceite. Sí, mamita. Ahí va. Va a ser una mezcolancia que se rime mucho. Esa viene de las familias de antes, de con mi nana, con mi abuelita. École. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Después le echaste una sopa de codito, mamita? Una sopita. Aquí la vamos a dejar a que hierva. A que esté la sopita, la vamos a tapar unos 20 minutitos. La tapamos y vamos a esperar para... Para volver con lo demás. Ajá. Miren, aquí ya quedó la sopita. Ya la lavé. Listo, mamita. Y lavadita. Ahora, pues, ya vamos a hacer el revolvijo. Hacer el revolvijo. Pues aquí le vamos a echar una lechuga. ¡Ay, lechuga! Una pechuga, mamita. Una pechuga completa. Ok, mamita. Ay, está bien grandota, plebes. Ya desmenuzadita. Ya desmenuzadita. Ya la cocí en agua y sal. ¿Y luego, mamita? Agua y sal. Ay, me equivoqué de... Yo pensé que le había hecho otra cosa. Pero ahí va. Sobres. Sale. Ahora le vamos a echar la sopita. Ay, la sopita al último para no revolverle tanto. Ajá. Solamente dos. No se vayan con la finta. Es que parecía mucha, ¿verdad? Sí, mamita. Parece mucho ya ralladita, ¿verdad? Ajá. Ay, no. Yo creo que la vamos a cambiar de vasija que les digo que está bien rendidora. Sí. Ahorita hacia acá le cambiamos, ¿verdad, mami? Sí. Le vamos a echar dos latitas de lotito. Que viene siendo la chiquita. Le eché dos. Le vamos a echar una latita de chícharos. De chícharos. De chícharos. De chícharitos. Ay, no, plebes, irá. Mira, es mucho, es mucho. No, es demasiado esto, Dios mío. Le vamos a echar dos varitas de apio. Ahí van. Ahí va. Bien picadita, plebes. Mira, mamá. Ay, no, no, no. No hay pretexto, no hay pretexto. Que tengo muchos hijos. Ah, plebes. Y si son poquitos, la mitad de pechuga. Esta es una completa. Es que es mucha, ¿verdad? Sí, mira. Y le vamos a echar, vamos a hacer un cambio de vasija. Ah, ok. Vamos a cambiarla. Pues ya la cambiamos, plebita. Sobre, mamita, para que rinda. Para que rinda. Le dijimos. Es rendidora. Hasta para un convivio, yo creo. Bueno, le vamos a echar media lechuga. Ya como ustedes vieron, si son demasiados, eso sí, échele más lechuguita. Más lechuga más de todo. Vamos a revolverle para no, para no este. Que se mezclen, pues todo. Que se mezcle. Y luego, mamita. La sopita. Acá está la sopita. Yo creo que primero le vamos a echar la mayonesa y la crema para revolverle. Para irse batiendo. Ok, mami. Vamos a echarle unas cuatro cucharadas de mayonesa. Y la nomás. Que quede cremosita. A mí me encanta cremosita, mami. Ya sé. Sí. Le vamos a echar una media crema. Épale. Venga, sí, mami. Toda, toda. Todita. Sálese todita. Que no le ha cañado a mi mami. Pues ahí está, miren. Vamos a revolverle. Así le vamos a echar la sopita. Sí, mami. Una bolsa de sopita, miren. Ahí está. Uf, está. No, 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 mami. No, hombre. Nos quedó bien corta la vasija que habíamos agarrado. Sí, no, hombre. Sí, porque siempre hago, no más, media pechuga. La cambiamos dos veces. Sí. La cambiamos por otra que le seguía y vimos que nomás, ¿no? Y tuvimos que traer esta olla grandota. De buena que tenemos esta para cocinar. Sí. Ahí está. Amita, pues a batirse muy bien, entonces. A batirse muy bien y le vamos a echar la salecita. Ok. Vamos a echarle la sal. Sí. Y ahora sí. Vamos a revolverle bien. Bien, muy bien. Pues la seguimos batiendo, mamita. Sí, aquí la vamos a batir bien para... Y ahorita ya la emplatamos, ¿verdad? Ajá. Pues listo, plebes. Ya quedó, miren. Mira nomás. No, no. Ya les dije, ustedes si son mucho, van a hacer la mitad. Aquí le vamos a echar sus frijolitos puercos. Monos. Ya es al gusto, ¿eh? Si la quieren comer solitas. Oye, mami, todo se convirtió en mexicano aquí, ¿eh? Sí, ¿verdad? Por el cambio de cazuela. Qué cierto. Pues aquí están, miren. Vamos a llenarla aquí. Ay, si ustedes quieren echarle chilitos, échale, pero si hay niños, no le eche. Ajá. Yo le voy a echar después. Aquí están mis chilitos, miren. Acá están, miren. Entonces te las vas a servir en tostadita, mamita. En tostadita. Pues ahora sí, plebes, a probar. Uy, mami. Ay, está bien rica. Entonces lo que es una comida con muy poquito dinero se puede convertir en un comidón. Pero mira, de esos buenos, de esos elegantes, de esos para reunir a familia, de esos para pelearse por los terrenos, mami. De esos convivios buenos, que llueven, llueven sillas. Para invitar a todos. Espero que lo hagan, ¿eh? ¿Qué tal, mamita? Y te pregunto, mamita, irá. Pues nos vemos en otro videíto. Espero que les haya gustado esta recetona que se ven con mi mamita. Y vámonos, mamita. Vámonos recio.